Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar estilo de navegación en Oquitel RT8. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí en Ajustes a la izquierda buscamos la pestaña Navegación del Sistema. Y luego aquí a la derecha podemos poner la barra de navegación con tres botones y aquí también podemos activar Gestos. Si activas Gestos aquí tienes todo el tutorial de cómo usar gestos y aquí también puedes configurar esta opción. Y en el caso de los botones pasa lo mismo, aquí tenemos tres botones, entonces aquí podemos configurar esta opción. Por ejemplo podemos cambiar el orden de los botones de esta manera, después de eso el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!